Hoy vamos a conectar unos audífonos Bluetooth, en este caso tengo estos Galaxy Bots pero ya lo probé con otros audífonos Bluetooth que no son unos Samsung que no son Galaxy Bots y también lo pude hacer, así que hoy vamos a ver si podemos conectar estos audífonos o unos audífonos Bluetooth a una Mac, en este caso es una MacBook Air M1 pero vamos a ver cómo se conectan unos audífonos Bluetooth a la computadora ya que es un proceso bastante sencillo, pero obviamente yo que soy nuevo en el mundo de Mac como mucha gente puede serlo también, se nos dificulta un poquito así que vamos a hacerlo de forma facilísima, voy a cambiar la toma, no voy a grabar la pantalla de la computadora voy a hacer la toma que se alcance a ver simplemente el proceso Pues aquí está, es muy sencillo, aquí tengo mis audífonos, en este caso los Galaxy Bots para poder activarlos solamente hay que abrir el estuchito y ya los podemos sacar y en ese momento ya están disponibles para vincularse en el caso de otros audífonos solamente hay que presionar el botoncito de encendido o el de emparejamiento, así que lo primero que vamos a hacer es tener esa información a la mano ahora, nos vamos a ir a la computadora, aquí en la computadora, en el panel lateral mejor dicho, en el panel superior que tenemos aquí arriba donde aparece la batería, que por cierto ya no tengo batería, me queda el 11% donde está el wifi, nos va a aparecer estas dos rayitas que tenemos aquí esas dos rayitas son las que vamos a presionar ahí donde están esas dos rayitas, lo presionamos y nos va a abrir este panel, el panel que abrimos normalmente en un iPhone cuando tenemos nuestro iPhone y bajamos la barrita vamos a abrir el iPhone y cuando bajamos la barrita ese mismo panel, el que tenemos aquí, es el panel que abre en este caso la Mac ya abrió el panel y lo que voy a hacer es presionarla aquí donde dice Bluetooth automáticamente me abre aquí el Bluetooth y me dice abajo panel de preferencias de Bluetooth y lo voy a abrir el panel de preferencias de Bluetooth, aquí está ahí automáticamente lo que está haciendo es si nos damos cuenta aquí, está buscando dispositivos Bluetooth en este caso lo que hago es abrirlo y vamos a sacar los audífonos aquí están, yo voy a conectar los audífonos y en este caso lo único que hice fue abrirlo así que vamos a esperar unos segundos porque ahí automáticamente si nos damos cuenta ya dice Galaxy Bots ya tiene Galaxy Bots lo único que tengo que hacer es darle conectar y prácticamente es lo único que voy a necesitar porque ya lo conecto, ahí está ya esto ya lo puedo cerrar ya están conectados, ya no tengo ningún problema y eso es todo ahora, algo que me gusta mucho es que independientemente de que estén conectados ahorita o no yo si ya los voy a guardar ya acabé de hacer lo que tenga que hacer ya guardo los audífonos y los cierro automáticamente si nos damos cuenta ahí dice sin conexión quiere decir que se desconectaron porque ya están en el estuche ya no están conectados ahora pero yo ya no tengo que hacer absolutamente nada después porque cuando yo quiera volver a conectarlos solamente los voy a abrir los voy a sacar y automáticamente dice conectado quiere decir que mientras yo esté usando la Mac en este caso los audífonos se van a conectar automáticamente y de igual forma cuando yo los apague o cuando yo ya acabe de utilizarlos los pongo en su estuchito como lo estoy haciendo ahorita y vamos a ver como aquí ya están en su estuche lo voy a cerrar y automáticamente ahí ya dice sin conexión así de fácil es como podemos conectar unos audífonos en este caso unos audífonos Bluetooth a nuestra Mac y y y y Gracias por ver el video.